Algo en la casa del Señor Algo en la casa del Señor Porque están junto a ti Algo en la casa del Señor Porque están junto a ti Porque están junto a ti Y grita y canta Delante de su presencia Y grita y canta Delante de su presencia Voz a ti y alabar a Él Amado Señor Algo en la casa del Señor Porque están junto a ti Algo en la casa del Señor Porque están junto a ti Voz a ti y alabar a Él Algo en la casa del Señor Porque están junto a ti Algo en la casa del Señor Porque están junto a ti Voz a ti y alabar a Él Y grita y canta Delante de su presencia 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 Voz a ti y alabar a Él A su nombre Gózame delante de la presencia De Dios hermanos Un llamado A la misión Un llamado A lo que Dios Ordenó Vamos a ir a A Filipenses capítulo 2 Bendito sea el nombre del Señor ¿Quién vive hermanos? Filipenses capítulo 2 Bendito sea Dios A su nombre Dice así de esta manera Vamos a ir hasta el 11 Hoy si vamos a leer la palabra del Señor Yo leo uno Usted lee el otro Dice la ¿Lo tienen todos listos? Filipenses capítulo 2 Dice así Honrado al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Por tanto si hay alguna Consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún efecto extrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánime Sintiendo una misma fuerza Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimado cada uno A los demás Como superiores A el mismo No mirando cada uno Por lo suyo Por lo propio Sino cada cual También por lo de los otros Allá pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó Ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Todos juntos Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Oramos Padre En el nombre Poderoso De nuestro Señor Señor Jesucristo Venimos delante De tu presencia Hemos leído Tu palabra Tu palabra Es santa Tu palabra Es bendita Señor Es Señor Como el paladar Para cada uno De nosotros Dios mío Es el maná Es el pan Señor Que diariamente Tenemos que comer Padre Y tengamos Señor Que tu palabra Señor Hable a nuestros corazones Hable a nuestra vida En este mundo Señor Que está Señor Aleluya Ha alterado Ha alterado Padre En el nombre De Jesús Que tus siervos Padre celestial Y tus siervas Señor Estemos tranquilos Y haciendo también Lo que tú nos has mandado Padre En el nombre Poderoso De Jesucristo Da un mismo sentir Un mismo Padre celestial Una misma iniciativa Señor Para poder salir Hacia delante En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Ahora mismo Dios mío Si viene Algún enfermo Sea sanado Desde ahorita Señor Por favor En el nombre De Jesús De Nazaret Que su cuerpo Reciba sanidad Señor En el nombre De Jesucristo Si aquí tiene Alguien Señor Que no te conoce Que hoy En esta tarde Te pueda conocer Dios de los ciegos En el nombre De Jesús De Nazaret Mi alma Te alaba Y mi alma Te glorifica Señor En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Gloria Hacia el nombre De el Señor Amén Puede sentarse Y nos desciende La alabanza Y usted glorifique En el nombre Del Señor Jesús Amén Un llamado A la misión Nosotros Hemos aprendido Hacia el nombre Del Señor Que de gracia Lo que hemos recibido De gracia También de gracia Hay que darlo Amén Sea que Dios Hermano Mire que Que me he Me he puesto A pensar A los En el nombre Del Señor De que cada Uno de nosotros Tenemos una Misión Amén Un motivo Gracias Un por qué Estar acá Por qué Estamos En este Mundo O por qué Nos ha dado Una oportunidad Más Probablemente Usted O yo Nos Hemos enfrentado Hermano Frente A la muerte Pero de ahí No ha pasado Los En el Señor Por qué Por qué Será Porque tenemos Hermano Una misión Que cumplir Primeramente Jesús Hermano Dice que Haga de ser mismo Sentir Lo que hubo En Jesucristo Jesús La palabra Del Señor Hermano Dice que Jesús Vino A este Mundo Pero antes De morir Tenía que cumplir Una misión De su Padre Celestial Amén De su Padre Celestial Esa misión Que le había Encomendado Hermano Los Señor Dice que Él mismo Siendo Dios No estimó O sea Que Él No No se echó Para atrás Al nombre del Señor Lo que Él vino A la voz Al nombre del Señor A este Mundo A lo que Iba a venir Juan 3.16 Lo declara Que es lo que Declara Juan 3.16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Crea No se pierda Más tenga La vida Eterna ¿Cuál sería A la misión De Jesús? Venir a salvar Al pecador A la voz En nombre El Señor Venir a dar Su vida Por cada uno De nosotros Aleluya A su nombre A cada uno De nosotros Hermano Jesús Hermano Venía Con esa Misión Venía Con esa Con esa Con esa Mirada Hermano Con ese Objetivo Hermano De salvar A todo El mundo Amén Esto es lo que Declara Ahí 4.16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Amén Al mundo Completo Primeramente Dice que A los judíos Y después A los hermanos A los sobritanos Y después A los gentiles Entre el grupo Hermano De que usted Y yo Estábamos Estábamos Entre los gentiles Judíos Que le dije Los samaritanos Y Gentiles Mientras Que el pueblo De judíos El pueblo De Israel Hermano Pensaba De que Ahí Solamente Se iba A adorar A Dios Ellos En su mente Que ellos Hermanos Eran El pueblo Escogido De Dios Y mientras Más lejos Estaba El pueblo De Jerusalén Hermano Era más Pecador Pero Dios Hermano Viendo En su infinito Amor Viendo En su minita En su Misericordia Hermano Vio Hasta lo último De la tierra A su nombre Hasta lo último De la tierra Miró Hermano No se le escapó Absolutamente Ni un pueblo Porque dice Hermano Que toda lengua Y nación Confesará Que Jesús Es el Señor De señores Ya que no se le escapó Absolutamente Nada Dice que Toda lengua Toda lengua Toda nación Confesará Que Jesús Es el Señor A veces Nosotros Hemos aceptado A Jesucristo ¿Verdad que dice? ¿Cuántos han aceptado A Jesús? Amén Nosotros Hemos aceptado A Jesús Pero tenemos Que predicar El Evangelio Hermano Defenderlo A capa y espada Yo entre Los Evangelios Mateo Marcos Lucas Hermano Me estaba Estudiando Lucas Hermano Y Lucas Defiende El Evangelio A toda Costa ¿Cuántos han Leído El libro De Lucas? ¿Si o no? Si lo han Leído Yo le invito Hermano Para que lo lea A los Lombre Señor Lucas Hermano Dice que Él Él examinó Dice que Yo mismo Diligentemente Dice Lucas Yo mismo Diligentemente Me ha Dado El trabajo De escudriñar De donde Viene Jesús Y se lo dice A Dios Le empieza A narrar Hermano A los Lombre Señor Un Testimonio A los Lombre Señor Que Cada uno De nosotros Tenemos Que ser De esa Manera Hermano A los Lombre Señor De escudriñar Bien Hermano Las escrituras Porque realmente Hermano Yo no estaba Diciéndole Hermano Hay un canto Que dice Hermano Dame la mano ¿Cómo es Ese canto? Se me olvidó Ese canto Pero ahorita Se lo voy a decir A veces Hermano Pensamos Hermano Que todo el mundo Predica Lo que están Las palabras Del Señor Todo el mundo Hermano Está predicando Pero realmente Dice la Biblia Que hemos Que no Lo hagamos Hermano Para nosotros Que prediquemos El Evangelio Que está escrito Que anunciemos La palabra Del Señor La misión De Dios O la misión De Jesucristo Hermano Es ganar Almas Para Cristo Jesús ¿Cuántos Salaban a Dios Hermano? A veces Hermano Nos amamos 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 La venida A la iglesia Amamos Venir esto Pero hermano ¿Cuándo De nosotros Hermano Vamos a Predicar la palabra ¿Cuándo Vamos a Asumir La misión Que Cristo Nos ha dado A nosotros? ¿Cuándo Hermano Vamos a Decirle Señor Aquí hay Una alma Para Cristo Hay una alma Yo le hablé A Jesucristo Yo le hablé De Jesucristo Oiga Aquí Lucas Hermano Se para Hermano Reto Y se para Confiadamente Porque dice Las cosas Que hemos visto Son ciertísimas ¿Verdad que así lo dice? Usted y yo también Hermano Yo creo que Entre unos años Unos años Más Hace de grande Hermano Si Dios Nos presta vida Y nos deja vivir Hermano Nosotros también Vamos a decir Mire lo que pasó En el año 2020 Son ciertísimas Porque yo Lo viví En carne propia Así estaba diciendo Lucas Son ciertísimas Porque lo Ha mirado Estos ojos Y le empieza A recitar Le empieza a decir Hermano A Dios Pero le dice Mira Lo que yo he escrito Lo que Lo que venían Diciendo Los profetas Se vieron cumpliendo Porque dice La palabra El Señor Que cuando Cuando Zacarías Estaba Hermano Ahí A nuestro nombre Señor Y le dieron El privilegio Hermano De sacudir Hermano El sincero Hermano De un lado Para otro Cuando se le Para un ángel Le dice Lucas Se le Para un ángel A la par Y le dice Tu mujer Él va A conceder Si mi esposa Elizabeth Es Estéril Pero yo quiero decirle Enfatizar esto Hermano Porque Lucas Hermano Expresa Hermano Defender El evangelio De Cristo Porque mucha gente Hermano Está diciendo Que el evangelio Es un fraude Y a veces Nosotros Hermanos Que tenemos La verdadera Palabra Del Señor Lo que Nos han enseñado Hermano Que Cristo Hermano Vino a morir Por nosotros Y que resucitó El de Cervilla Y está a la diestra De Dios Padre Hermano Eso es lo que Nosotros hemos aprendido Y que Cristo Viene otra vez Por su pueblo ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que Nosotros Hermanos Tenemos que Predicar la palabra El Señor Dice que Hay a ese mismo Sentir Que hubo En Cristo Jesús Hablar De su Padre Hablar Hermano Del evangelio Hablar De las buenas Nuevas De salvación Aleluya Salaman a Dios Casi no me pongo En los lentes Porque empiezo a llorar Por lo tanto Si hay algún Alguna Consalación En Cristo Si hay algún Consuelo De amor Si hay alguna Comunión En el Espíritu Y si hay algún Efecto Extrañable Si hay alguna Misericordia Completar Mi gozo Dice Oiga Completar Mi gozo ¿Usted no ha escuchado Hermano Entre Entre sus Familiares Que le dicen Mira Quisiera mirar Oiga Sacadillas Estaba Con algo En su corazón Es cierto Es cierto Que ya estaba Viejo Es cierto Que ya estaba Avanzado De edad Pero Él tenía Ese gozo Esa 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 bendición Hermano Que esperaba Mirar Al Salvador Al Rey Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Ese gozo Hermano Esa alegría ¿Verdad que Es 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 Hermano Quería Mirar Al Salvador Quería Completar Andas Morir Quiero Mirar Al Salvador Y dice Que fue Cumplido Entonces Hermano Jesús Dice También Completar Mi gozo ¿Cuál Era ese gozo Hermano Al vino A morir Vino a morir Hermano Vino a morir En la cruz Del Calvario Dijo Con su malo Es Pero Aún todavía No se les había Extendido La palabra Del Señor A todos Nosotros Y aún todavía Falta más Ese es el gozo Del Señor Hermano Completar Mi gozo Dice Mi gozo Es de que Todos Se salven Pero Se le ha dado Una misión A la iglesia A los Nombres Señor Que no A un ángel No A una iglesia Se le ha dado El privilegio Hermano De predicar La palabra Del Señor Pero la iglesia Está callada La iglesia Hermano También no podemos Hablar De Jesucristo Porque no ha pasado Nada En nuestro corazón Pero cuando Pero cuando pasa Algo En nuestro corazón Hermano Es porque Algo explota Algo está Dentro De nosotros Hermano Que no nos deja Hermano En paz A los En nombre del Señor De hablar Del Señor Jesucristo Completar Mi gozo Dice Hermano ¿Quién lo está Pidiendo ahí Hermano? ¿Quién Está exigiendo Eso Hermano? Que tenemos Que completar El gozo Del Señor El gozo Del Señor Es hermano Que nadie Se pierda Que todos Vengan a un Arrepentimiento A veces Hermano Yo me goce Con lo que La niña Trajo El día El día Sábado Hoy me goce Con lo que Estaba diciendo Nuestro hermano En King City Oiga Yo realmente Hermano Que nuestra Fe Tiene que Crecer Nuestra fe Tiene que Crecer Hermano Tener Bien Ser Como dice Lucas Hermano Ciertísimamente Tenemos que Estar seguros Que Cristo Vive en Nosotros Amén Que Cristo Viva en Nosotros Hermano Dice Este mismo Sentir Que lo tengan También Ustedes No solamente A ustedes También A mí Mi gozo Hermano Es de Predicar La palabra Del Señor Mi gozo Es estar Ocupado En la obra Del Señor Mi gozo Hermano Es de Que Que alguien Hermano Acepte A Jesucristo Diariamente Mi gozo Hermano A veces Hermano Como le vuelvo A repetir El diablo También le pone Hermano Aquellas personas Que Que no pasa Del día Hermano Que si no Están contentas Y no hacen eso Nosotros También Tenemos Que tener Ese gozo Hermano Que No está Uno tranquilo La voz En nombre Del Señor No sé Si nuestro Hermano Roberto Cuando Cuando está Por ahí No está Tranquilo Si no le habla A alguien A pesar De que Está a la par Oye Se va Uno para La casa Hijo De no Le habla No se sintió Bien Pero el Señor Hermano A la voz De no Que hay A ese gozo En ustedes También A ese mismo Sentir Que hay En nosotros Dice El Señor Jesucristo Nada Hagáis Por contienda O por Vanagloria Andes Bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él Mismo No mirando Cada uno Lo suyo propio Sino cada cual También Por lo que Los otros Haya pues Y en vosotros Este sentir Que hubo También En Cristo Jesús El hermano No escatimó Su propia vida Él no escatimó Hermano Siendo Dios Él no escatimó Hermano Si dice Cuando dice No escatimó Es porque No No rehusó A lo que El Padre Le decía Ahí en Matemáticas Le decimos Otra Otra palabra En eso En México Dicimos otra palabra Y el Salvador Dice Habrá que decir Otra palabra Pero Yo quiero decir Hermano Que no Echemos Para atrás Sigamos Hacia adelante En el nombre De Jesús En esta tierra Tendremos Aflicciones Si Hermano Y que cuando Me meto Mire A mi me han dicho Varios Hermano Es hermano Que cuando yo Me meto Con Dios Vienen los problemas Mejor yo no me meto Cuando yo Aparto Mi Mi ofrenda Para el Señor Y traerlo El domingo Hermano Cuando Cuando Hermano Me va mal A su nombre Hermano Cuando yo me meto Con Dios Hermano Ahí vienen los problemas Vienen las dificultades Vienen las enfermedades Viene hermano En este Pero hermano Dice que Todas las cosas Nos ayudan A bien A nosotros Aleluya Cuando usted Y yo Aprendemos Hermano A hacer La voluntad De Dios A meternos Con Dios Dice que El diablo Huirá De nosotros A su nombre La misión De Jesús Hermano Lo era No más Solamente Jerusalén La misión De Dios Era de llegar A pueblos A naciones A toda lengua Oiga Donde quiera Hermano Tenía que Ir La palabra Del Señor Jesús A donde quiera Tenía que ir A donde quiera Tiene que llegar La palabra Del Señor Ahora A los más rincones De la tierra Ahí también Va a llegar La palabra Del Señor Pero quien Irá A la misión De Jesús Quien irá Hermano Si aquí Hermano Es tan fácil Predicar La palabra Señor Ahora Quien irá A lugares Donde realmente Hermano Tiene que salir Corriendo Uno Del culto Porque ahí Lo pedrean Ahí Lo agarran A unos palazos Tiene que salir Uno hermano Hermano Roberto Que llegaba A un lugar Quería salir Por otro lugar Porque si no Oiga Tremendo ¿Verdad? Pero ¿Quién irá? Como le dije El otro día Yo hermano Que bonito Es hermano Si pregunto De cada estado De México O cada El lugar De Guatemala ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay lo que hay ahí? Oiga Yo buscaría Un lugar Donde Donde Estaba bien A nuestro Dombre Señor Pero no Buscaría Un lugar Allá Lejano Por allá Hermano Que Tal vez Hermano Solamente Una tribu Hay Pero ahí Tiene que llegar La palabra Del Señor ¿Cómo dice Ese canto Quien irá Abriendo Camino Buscando ¿Qué? Oiga Que hayas El mismo Sentir En Cristo Jesús En nosotros Tal vez No podemos Ir A lugares Lejanos Tal vez No podemos Ir de aquí A la frontera Pero estamos Aquí Hay muchísima Gente Hermano Muchísima Gente Hay Que Necesita La palabra Del Señor ¿Por qué Le digo yo Esto? Porque Miro Hermano En los Hay de los Carros Dicen Hermano Hay Hay Rótulos Hermanos Que adoran A otros Dioses Adoran A la misma Muerte Eso Necesitan De la palabra Del Señor Eso Necesitan Hermano De ir Y predicar La palabra Del Señor Hoy mismo Hoy día Yo les dije Hermano A los de King City Tenemos que Mandar Hacer tratados A los Domes Señor Y de salir Evangelizar A su Nombre Hermano Hoy día Dije Voy a Hacer Unos Mil Tratados Para Quince Mil Tratados Para la Iglesia De Salinas A ver Si vamos A salir A predicar La palabra Del Señor Oye No es Solamente Ir A dejar El Boleto El papel Toma 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 Con Tres Cuatro Boletos Si usted Tenga Oye Con Cuatro Boletos Con Uno Que le Able Dos Que le Able Tres Que le Able Un Poquitito De La Palabra Del Señor Eso Hermano Le va A quedar Como Una Hora Y Media Para Estar Hablando De Jesucristo Jesús Pero Cuando No Tenemos Nada No Tenemos Ese Mismo Sentir Que Tuvo Jesús Oiga No Va Haber Nada De Hablar Para Él Cuál Es El Motivo A la Ose Nombre Señor Cuál Es La Misión De La Iglesia De Ensanchar El Evangelio De Crecer El Evangelio De Dar A Conocer Al Rey De Rey Señor De Señores Bendito Dios Cuando salaban A Dios Hermano Cristo Cristo Dice 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 Seguimos Leyendo Nada Hagáis Por Contienda No Mirando Cada Uno Su Propio Su Propio Sino Cada Cual También Por Los Otros Dice Haya Pues En Vosotros Este Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa De Que Aferrarse Si Nosotros Miramos A los Dombres Señor De Que Dice El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa De Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Que Quiere Decir De Que Que Él Siendo Dios Podía Hermano Y Lo Demostró A Nome Señor Lo Demostró Que Él Podía Viajar Miles Y Miles De Kilómetros En Un Ratito Estar En Un Lado En Un Ratito Estar En Otro Lado Porque Así es Nuestro Dios Está En Todas Partes Él Hermano Pero Él Siendo Hombres Haciéndose Como Hombres Como Nosotros Hermano Él Caminó Le Le costó Caminar Porque No había Carros Como Ahora Tenemos Carros De Lujo Él Caminó Hermano A Lado Sodoma Señor En Su Transportación Fue Un Burrito Siendo Siendo Como Hombres Siendo Como Ellos Dice No Yo soy Rey Tengo Que Estar Así Esta Posición No A veces Nosotros Hermano Nos ponemos Como dicen Por allá En Guatemala Nos ponemos Nuestro Angoño Y dicen Si no Si no Me dan Yo no Voy Si no Me mandan Yo no Voy Oiga Si ya nos Mandaron Hace Dos mil Años Atrás De llevar El mensaje De Jesucristo Jesús La misión De nosotros La iglesia Es Hermano Anunciar El evangelio Sin un Sin un Cóstolos En nombre Señor Decirle Señor Yo voy A ir A ese Lugar Yo voy A estar En ese Lugar Yo voy A estar En ese Lugar Para anunciar Tu evangelio Como dijo El apóstol Pablo De Predicar La palabra Del Señor Amén Pero a veces Hermano No queremos Ir Sino Que se Despojó De sí Mismo Tomando Forma De siervo Hechos Emejante A los Hombres Y estando En la condición De Hombres Seu Melhor A sí Mismo 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 Mismo